...director de Dota, dame la calle, vamos a la calle, dale, que hay un lío, hay un lío bárbaro, sí, Lucas Jerez, Constitución, a ver, Lucas, todo tuyo, paro de la CGT, vamos. Esteban, bueno, con esta novedad de último momento, en este marco de una jornada que le vamos a decir, como le llaman ellos, que es de restricción de servicios, de recorte de servicios, no de paro, porque en algunos casos dicen, desde la UTA en todos, los cerca de 50.000 trabajadores nucleos en UTA están cumpliendo sus funciones en las terminales de las líneas de colectivos. Nosotros estamos en la estación cabecera de la línea C de Subte, en Constitución, como podrás ver, se producen picos y se producen valles, cada 4 o 5 minutos que la formación del Subte C llega a esta estación terminal, empieza a salir un importante grupo de personas, acaso centenares. ¿Y dónde hay colas? Y cuando atraviesan esta puerta que están viendo... Sí, a ver, ¿dónde hay colas? Bueno, las filas en realidad se producen las pocas que podemos ver sobre las plataformas de colectivos. Imaginate que acá pasan 34 líneas de colectivos, por acá por Constitución, de las cuales solamente 7 están trabajando. Hay una que no es de DOTA, que es la 134, que va desde DOC Sud hasta Devoto, esa no es de DOTA y sí está trabajando, es de transporte automotor Riachuelo. Y las personas que están, algunos perdidos, otros desinformados, otros tratando de actualizarse, para ver de qué modo se vuelven a su casa, Esteban. Estamos entrando ya en lo que se llamaba otra hora, hora pico de la vuelta a casa, más allá de que la curva un poco se aplastó y se estiró a lo largo del día. Ya no es tan pico como en otros años. Qué poca gente. Es desértico, ¿eh? Claro, no pasa el bonde. Totalmente nadie, Esteban. Estamos en el medio de la calle, mirá. A ver. Estamos en el medio de la calle, Esteban. Mirá vos, cabrón, el metro, vos, mirá, 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 mirá. Dame completo, dame completo esto, dame completo, sacame a mí. Dame completo, mirá, 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 mirá. No hay nadie, no hay nadie. ¿Sí? Ahí los que están en la parada están esperando, entiendo bien. De cierto. Agradecer que funciona el subte. Sí, están esperando un bonde y que ese sí funciona, ¿no, Luquitas querido? A ver, acerquémonos a hablar con la gente. Calculo que ese está funcionando si lo están esperando o no. Ese debe ser de DOTA. Dale, dale, vamos a cruzar. Sí, el 168 es de DOTA, es uno de los de DOTA, funciona sin inconvenientes, aunque con algunas demoras, dilaciones que viene acá la gente denunciando. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí. 168 usted. Sí. Bueno, la pegaste, justo tenés que tomar el que funciona. ¿O tuviste que cambiar algo? Sí, cambié, pero no andan los otros que están debollos. ¿Cuál usás normalmente? 98. Yo voy acá cerca, 15 cuadras, ¿no? ¿Cómo fue la jornada de hoy? ¿Cómo te afectó este recorte de la actividad? A mí no, porque yo andé en el tren y vengo de Ezeiza para tomar... Mirá, ahí viene el 168. A ver, a ver, a ver. Ahí está, San Isidro por Córdoba, se suben los pasajeros. ¿De Benilleno o no? O sea, es que ahora vienen un poco más tranqui, pero más temprano estaban explotados. No, no, y a las 6 de la tarde, en una hora y media, más o menos, una hora y 40, va a ser mucho... Cuando salgan todos de trabajar. Va a ser mucho más complicado, claro. Exacto. Claro, pero este va para el centro. Pela, este va para el centro, esa es la diferencia. Si vos agarrás un 168 que, por ejemplo, va para La Boca, sí, directamente es prácticamente imposible subirte. Sí, colapsado. Y hay gente que va para Barracas y se tiene que tomar el 168 y caminar 20, 25, 30 cuadras porque no tenés otra. Si agarrás uno que te deja más o menos cerca, la gente ni lo piensa, Esteban. Claro, claro. Se suben y después se las arreglan y ven cómo siguen. A ver si podemos molestar. Hacen lo que pueden. ¿Y cómo estás? Te vuelvo loco, Lucas, viste, que a mí también me gusta laburar en la calle. Y además vuelvo loco a todo el mundo. Si no, preguntale a mi amigo Majul, viste, yo vuelvo loco a todo el mundo. Escuchame una cosa, Luquita, querido. ¿Sí? ¿Vamos, cruzamos o no? Vamos a continuar. A ver, para, 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 para. ¿Qué dice el colectivo? Subite, subite, a ver. ¿Cómo andás bien? Todo bien. ¿Cómo viene la jornada? Sí, recién estamos arrancando, así que vamos a ver cómo nos trata el día hoy. ¿Cómo cobraste vos? Vos que sos de Dota, ¿cobraste completo el básico? No, no cobramos nada. Ah, que no cobro, mirá, mirá. Pásame. No, es todo mentira, es todo mentira. Acá nos hacen laburar igual. Pero que de Dota, de Dota, dicen que pagaron, pero vos que trabajás en Dota, no cobraste... No, no cobramos nada. Digo que estaba al día recién en Dota. ¿Cómo es? Mentira, es todo mentira. 522 mil pesos el básico. Porque recién salió el encargado de Dota y dijo que estaba todo al día, que estaba todo ok, y por eso salieron a trabajar. No, nosotros salimos porque nos dicen que tenemos que salir, nada más. ¿Te enteraste del lío que hubo más temprano, que agredieron algunos colectivos con bulones? Sí, estuve mirando un poquito, pero no estoy enterado de lo que pasó. ¿Tienen miedo que lo agredan? Bien, Luca. La gente está apurada, Esteban, así que nos bajamos. Gracias. Está bien, bien, bien. Buenas jornadas para todos. Gracias, gracias, gracias. Ahí está. Vamos a la calle, bien. Me gusta, así hablemos con la gente. Cruza, cruza, Luca, a ver. Mirá acá al maestro con la campera de la Nación. Me van a echar los periodistas. Ayudalo. Ahí lo van a ayudar. Ayudalo, por favor. Muy bien. Después dicen que el periodista no tiene que ser parte. ¿Cómo que no, pucha? Hay que hacer periodismo de inversión. Hay que estar con la gente. Sí, señor. Es lo que vale. Bueno, vamos. Bien, Luquita. ¿Vamos a la Constitución o no? ¿Qué te parece? Esteban, ¿te puedo aportar un dato más? Viene el 60, mirá. Viene el 60, viene el 60. El 60, ¿o no? A ver, Monza, un 60. Ah, mirá el 60. Qué raro. Qué raro, estaba de paro el 60. A ver, pará. Sí, sí, sí. A ver, a ver. Estaba fuera de Monza, ¿eh? Claro. Estaba fuera. Esta es la empresa Monza y está funcionando. Me llama mucho la atención. ¿A dónde va, maestro? Mirá que además está vacío casi. Sí. O sea que o empezó a trabajar recién. El tema es que va... El tema de Lucas, cuando preguntás... ¿Puedo hablar con el conductor un segundo? Sí. Claro. El tema es que va para Herli, ¿no? Uno se pregunta rápido, tiene que tener cuidado. Claro. Claro. No lo entendieron. Bueno, no importa, ahora se lo explico. A ver, pará. Va con instructivo. Vamos. Bien, Luquita, que sube al colectivo. Me encanta, lo bancamos. ¿Cómo anda, maestro? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien. Estamos en vivo con el pelado Trebuch, para la Nación Más. ¿Ustedes estaban trabajando de temprano o no? No, yo arranqué ahora. Sí. Yo recién vengo a tomar servicio, así que saqué. Algunos salen, otros no. ¿Usted no está de paro? Algunos salen y otros no salen. Sí. Más o menos en qué proporción. Y ahora están saliendo los de la tarde, ¿viste? A la mañana salieron poco, a la tarde salen más. Viste que algunos se enojaban cuando decíamos que estaban de paro. ¿Estuvieron de paro o no? Una fracción de la 60 que sí, bueno, responde a no salir y otra fracción que no. Está dividido la presentatividad del gremio ahí. Está dividido todo. ¿Vos saliste? ¿A vos te tocó? Yo vengo y salgo. ¿Vos te lo dijo tu jefe o vos elegís salir? ¿Cómo es? Yo vengo y yo elijo yo por mi bolsillo. Bien, bien. A ver, ahí cómo es. ¿No te descontaba el día o no? Cuentan el día y puede haber otras cosas. ¿Cobraste el básico bien o lo cobraste atrasado? El mes de febrero. O sea, 735.000. Bueno, calculo que vos no cobrás el inicial porque... Sí, bueno, malo de cuentos, 600 y pico. ¿Y eso fue todo o no? Eso fue todo. Lo que pasa es que hay una confusión que se manda en todo lado, que el tema no está homologado a los 987. ¿Es verdad? Está para discutir. La homologación estaba para discutir. El pelado la tiene clara. ¿Cuál es tu nombre? Javier. Javier, ¿y qué te dice la gente? La gente, sí, está fastidiosa, pero bueno, hay que estar. Vamos a bajar acá por la del medio, si me permita. Bajate, Lucas, no me moleste. No se preocupen porque no pagamos chofer. Está 12... No, no, pará, pará, que se me... Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí me abrió la vuelta. Bueno, vaya, pasé un poco, no pasa nada. 2.70 al mínimo, olvidate. Macanudo, los pelados son macanudos, ¿viste? Javier, fenómeno el tipo. Che, una miseria. Quedan las cosas... La tenía clara, como dijiste vos, ¿eh? Poca guita, ¿eh? 6.90, ¿no, Carlitos? 6.90. De bolsillo, sí. Claro, claro. O sea... Pero pará, porque habían recibido por única vez un bono de 250.000 también, ¿eh? Sí, eso lo dijeron. Enero y febrero. Esto lo dijo el de Dota. Quiere decir que un chofer... Claro. ...y si su esposa no trabaja y tiene dos hijos, son pobres. Son pobres. ¿No? ¿Correcto, Carlitos? Va por debajo de la canasta básica. Correcto, son pobres. Son pobres. Bueno, sigamos, a ver, Dios mío, qué país. Sigamos, Jerez. Vamos. ¿Sí? Vamos a la estación, vamos a la estación. Cruza. Mirá la señora ahí con la nieta, calculamos. ¿Quién es el cámara? Dígame el nombre del cámara. Mientras tanto te voy contando algo. ¿Cómo laburan los cámaras? Muy bien. Decime el nombre. El benemérito... El benemérito Fabio Soria. Ah, Fabito. Que ha vuelto. A ver, ¿qué dice la doña? ¿Qué tal, señora? ¿Qué dice? ¿Bien? ¿Cómo anda? Bien. A ver, para que me voy a sentar para este lado, así estamos más cómodos. Bueno, señora, ¿a qué hora se levantó? Cuénteme cómo estuvo la jornada de hoy. Y mal. Habla con su nieta, calculo, ¿no? ¿Su nieta? Mal. No pudimos tomar el 45, así que... Pásamela, a ver. ¿Qué tiene que ir a Lanús? Sí. El semirápido. Dame un segundito. Un segundito, Esteban, la vamos a conectar a la señora. ¿Cómo es su nombre, señora? Eh... Ay, pero no... Bueno, no hay problema, no hay problema. Bueno, bueno, seis, seis. Saludos, señora, un saludo. No dijo el nombre, se dio la tele, no pasa nada. Sí, va a hablar lo que no quiere. No, mandé un saludo, dejá el nombre. No, hombre, le vamos a poner el abriculado. No, dejála, dejála, Luka, dejála, dejála. Ah, bueno, aquí. ¿Sabe quién está? El señor Esteban Trebu. No, no, sí está, está ok, está ok. ¿Cómo le va, doña? El pelado le habla. Hola. ¿Cómo anda, bien? Hola, hola, Esteban. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, mi amor? Sí, siempre los veo. Ah, bueno, lo siento mucho. Hay cosas más interesantes para hacer, pero bueno. Bien, acá andamos. Sí. ¿A qué hora saliste de casa, mi amor? Sí. Bueno, yo estoy de esta mañana a las siete de la mañana, que salí de la casa porque tenía que ir al médico. Ahora tengo que llevar a mi nieta a la NUS y no... ¿De dónde sos? No sé cómo llegaremos. ¿De dónde sos? De Seiza. De Seiza. Claro, te tomaste el roca ahí. Sí. Escuchame una cosa. Sí, bueno, mi nieta vive en la NUS, así que... ¿Y a qué hora pensás que podés volver a tu casa? No sé, cuando consiga el colectivo. O si no, me tomaría algún vehículo. Y si no, a rezar. Porque para caminar estamos muy lejos, mi amor, ¿o no? Te mando un beso grande. Sí. Te mando un beso grande. Gracias. Gracias, mi vida. Gracias, igual. Un beso grande, un beso grande. Bueno. Chao. Muy bien, sigamos. Gracias, señora. Muy amable, ¿eh? Muy amable. La pelota es la gente de laburo, ¿eh? Esta es la gente de laburo. Qué problema, che. Todos lo dieron... Bueno, pará, el chofer, el pelado y todo eso. Mirá, mirá, ahora sí viene mucha gente, Esteban, saliendo del Roca. Vamos. Mirá la cantidad de gente que viene. Y esto es así por tandas. Como te mostré recién que pasaba en el subte, pasa lo mismo acá en el Roca, ¿no? Cuando llegan a la Constitución, las tandas más o menos son de hasta 2.000 personas por formación. Por lo cual, se produce mucho movimiento cada 5 minutos, 6 minutos. Y es una cosa de tandas. Pero, ¿sabés qué es lo peor, Esteban? Que la gente no sabe cuáles son las líneas que están de paro. El 45 no funciona. Y la señora no se va a poder ir a Danus ni a ningún lado porque el 45 no va a pasar. Ni ahora, ni en 10 minutos, ni en media hora, ni en todo el día. Así que, bueno, esa es la situación. El 168 sí funciona. ¿Cómo andas señora, bien? No, bien. Perfecto, gracias. ¿Qué tal? ¿Bien? Te veo acá con el chiquito. ¿Cómo andas bien? No me quemé. No, tengo una receta. ¿Tenés que volver a tu casa ahora? Es más de una receta. ¿Cómo vuelven a casa? Pone 51. ¿Cómo es una receta? Salida, el paro, así que tranqui. Tranqui, vamos. Ya, como es igual. Me pregunto a Esteban, porque una cosa es tener sed y otra cosa es tener una receta. Claro. ¿Qué sería? ¿Es sed al cuadrado? Una receta en el sentido porque te quise dar, o sea, el receso para que me... O sea, que tenía sed. Lo bueno es que primero cumpliste con el deber, trabajaste y ahora sí, chin, chin. Llevo de la comida para los chicos. A mí me dijeron que yo no saca la sed. ¿Qué yo vas a comer? Como no sé de eso. ¿No te absorbe el hígado? Llevo pocos de salamín, queso, me llevo una berrita para mí y me doy tranqui. Después de la hora de un día agitado para trabajar en el trabajo, me voy para casa con mi familia. Está bien. Muy bueno. Con tu permiso me han demostrado. Sí, está mal. Salud, caballero. Salud, grande y bien. ¿Cómo andan a todos los pibes que están privados de su libertad? Ah, bueno. Un saludo para la gente que vive en Canadá. Un saludo para los pibes que vive en Canadá. Un saludo para los pibes que vive en Canadá. Un saludo para los pibes que vive en Canadá, en Cana, en Montreal. Un saludo también, claro. ¿Cómo andan, maestro? ¿Bien? Claro. O no. Gracias, sí, gracias. Fenómeno. Bueno, muy bien, muy bien. Y Boquita, fenómeno. Pará que voy con Carla. Contame, ¿hasta dónde vas? Hasta mi trabajo, hasta el Caguano y Santa Fe. Dale, dale, adelante. Vamos a mandar un saludo pronto. Y te interrumpí, te interrumpí, te interrumpí. Pará que me estás llamando Carlita. Estamos ahora en hombre, pero nos vinimos, estábamos en la plaza donde pasan los colectivos, pero la gente nos decía, yo no puedo viajar en colectivo porque no hay, porque pasan nada más que cuatro o cinco líneas por acá. Así que eso, me arreglo con el que sale y que me acerque lo más que pueda hasta donde tengo que ir, o empezamos a hacer combinaciones y subte, tren, y ver de qué manera puedo llegar a casa. Todavía hay que agradecer que no arrancó la hora pico, después de las cinco o cinco y pico de la tarde, donde más la gente empieza a querer volver a casa. Pero el que puede salir un poco antes quizá empieza también a dar vueltas para ver de qué manera se vuelve a casa. Aplicaciones, taxis, ese tipo de cosas. Rezar, prender una vela, la danza de la lluvia. Prender una vela y que se resuelva pronto el tema allá en relaciones laborales. Pero bueno, por eso nos vinimos acá abajo a donde se hacen combinaciones con la línea H, donde viene la línea C, gente que viene de Plaza de Mayo. Y todos los que pasan, pasan apuradísimos. A ver, vamos a ver. Hola, ¿cómo estás? Vení. A ver, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Problemas hoy para viajar? Sí, caminé recién como 17 cuadras. No dijo re problema, me dijo un re problema. Nascó acá, al 11.45. Fui a Río Davi. Viva Perón, gritó uno. Habitualmente, ¿cómo haces para viajar? No, tomo un colectivo ahí en la puerta donde yo trabajo. Trabajo en una hora. Sí. Y ahora se complicó, la verdad. Sí, sí. ¿Y hoy vos ya sabías cuando saliste de casa que había paro? No, no sabía, no sabía nada. No sabía. Me tuve que hacer otra combinación con otro colectivo. Llegaste tarde al trabajo. No, no, llegué bien por suerte, pero medio que se complicó. Y ahora para volver, te viniste caminando un montón de cuadras, subte, ¿hasta dónde? Hasta acá, hasta Plaza Miserere, y acá tomo el 164. Ah, bueno, acá vas a ver si... Hasta Monte Grande. Hasta Monte Grande. Ese está funcionando. Llega el mes que viene, avisale, bueno, más o menos. Claro. Llega el mes que viene, me dice el pelado. Para el pacto de mayo, llega. ¿A qué hora calculás que llegas a tu casa? Ah, ¿está el pelado? Sí. No, llego a poner una hora y media, una hora y media más o menos. Una hora y media, bueno. Paciencia. Dame que lo saludo. Sí, paciencia. Saludalo, 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 Carlita. No, vamos a ver si podemos cruzar. Un abrazo, maestro, un abrazo. ¿Quiere hablar con vos? Un abrazo, mandale un saludo. Acá te va a escuchar. Bueno, me escucho, Carlita. Esperá, te quiere saludar. Maestro, un abrazo grande, campeón. No, Esteban. Esteban, sí, yo siempre lo veo. Hola, amigazo, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Tenés laburo o no? ¿Cómo es Ludo? ¿Cómo es el apellido? Trebuk, Trebuk, Trebuk. Él, él. Ese, claro, es el mismo. Es el hijo de Trebuk. Siempre veo la tele de tu canal. Bueno, escuchame. Estabas en otro canal antes. Claro, y en otro también, pero me echaron. Fue mutando. Bueno, escuchame. Te mando un abrazo grande, maestro. Te dejo que viajes hasta Esteban Echarrí, que tenés un viaje largo. Sí, a Montegrande. Montegrande, bueno. Bueno, dale, suerte. Abrazo, maestro. Gracias. Bueno, muy bien. Chao, abrazo para vos. Viste, es el hijo de Trebuk. Buena suerte, gracias. Bueno, sigamos, fenómeno. Vamos, dame más gente, a ver. Dale, dale. A ver si podemos hablar con más personas que están por acá. ¿Qué hicieron? Se quedan mirando los carteles, viste, a ver qué combinación. Tendés que haber ido vos. Se puede molestar dos segundos, perdón. Bueno, veo que viene la gente como vos, que estaban mirando los carteles, viendo a ver qué combinación pueden hacer, cómo llegar a casa. ¿Te complicó hoy el par del colectivo? Un poco, un poco, sí. ¿Qué tomás habitualmente para ir a trabajar? Un colectivo, igual yo vine acá a comprarme unas cosas, pero me tomé un colectivo y me tuve que tomar otro, y tuve que hacer como cinco cuadras. ¿Y ahora acá vas a poder tomar otro colectivo para volver acá? El subte, el subte, sí. ¿Te gastas un poco más de plata? ¿Buscaste otra alternativa? ¿Tomar un taxi? La verdad, te soy sincero, voy a saltar en molinete, no voy a tomar el subte. Está carísimo. Para, para, esto, mirá que no nos está viendo, nos están viendo. No me importa. ¿Por qué? ¿Porque está muy caro? Sí, obvio. ¿No alcanza el sueldo para pagar? No, no alcanza para nada. La verdad es un desastre cómo está todo. ¿Lo haces siempre eso o hoy lo haces? Hoy porque... ¿Por qué no pagas? No, 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 cuando vengo del subte, cuando uso el subte, solamente. No, o sea, el subte ya es habitual saltar el molinete, no lo pagás. Y sí porque es muy caro. La verdad que es un desastre los precios. Pero estamos abiertos con el colectivo. ¿El colectivo no está tan caro? Sí, no, el colectivo lo tengo que pagar, no hay otra forma. Claro, ¿cómo te colan? No te dejan subir, claro. Claro, totalmente. Sí, sí. ¿Y de qué trabajas? Bueno, gracias. Nada por nada. Te puedo preguntar, ¿de qué trabajas? De limpieza. ¿De limpieza? Sí. ¿Te gana poco? Bastante poco. Toma, me sé. La verdad que bastante poco y nos están dando aumentos. Los pocos aumentos que dan son muy por debajo de la inflación. Rompieron todo. La verdad que en sí la inflación no es tanto lo que me afecta, sino yo voy al supermercado y veo los precios que me suben más que el suelo. Muy bien. Carlita, mandale un beso al pelado. Fenómeno, fenómeno, fenómeno. Es tremendo. Rompieron todo, rompieron todo. Rompieron todo. Quedate, Carlita, quedate por ahí. Ya voy con Corzo en la Secretaría de Trabajo a ver si se resuelve uno de este conflicto interminable. ¿Llegaron guita o no las empresas, Carlito? Indudablemente acá hay un problema grave y hay que presentarlo de esta manera. A ver, vamos. La Argentina gastó en subsidios para el transporte el año pasado 0,6 puntos de PBI. Para que se entienda esto, sobre un PBI de 500 mil millones de dólares, estamos hablando, le diste 3 mil millones de dólares de subsidios a las empresas. Y para tener una idea de lo que se gastó, se calcula más o menos que en los 20 últimos años en la Argentina de subsidios al transporte, la Argentina se gastó un PBI. Pará, 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 tranquilo. La Argentina se gastó un PBI. ¿En cuánto tiempo? En 20 años. En 20 años. En un PBI te gastaste, un PBI para que tengamos ideas, 500 mil millones de dólares. 500 mil millones de dólares en 20 años. Ahora, lo que hay que plantear acá y el problema es decir, bueno, ¿y a quién se lo diste a esto? Porque la gente no lo tuvo, la gente no lo agarró, el Estado lo pagó. ¿Quién se lo llevó? Las empresas. No cabe mucha duda de esto. Me parece un paso de lo que estás diciendo, Carlito. En 20 años pasa una vez, pará, no dejemos pasar las cosas así como si nada. Pasó todo el peronismo, Macri. Claro. Y esta tremenda. Empezá, en realidad, los subsidios, cuando empieza la política de subsidios, esta idea de darle subsidios a la gente, empieza con Eduardo Dualde. A partir de allí empieza y se agranda después con Néstor Kino. Con la emergencia del 2002. Claro. Con Néstor Kino. Ahora, ¿cuál es el problema acá para que entienda la gente? Vos tenés, como dijo Débora, como decía Marina, como decías vos, vos le tenés que dar la plata a la gente. Vos no podés subsidiar lo que se llama en la economía subsidiar la oferta. Vos tenés que subsidiar la demanda. Es lo mismo que los planes sociales. Totalmente. Vos le tenés que dar la plata a las cooperativas. Vos se la tenés que dar a la gente. Ese es el problema. Y lo que planteó de entrada Javier, mi ley de entrada, dijo, yo voy a empezar a subsidiar por el lado de la demanda y no de la oferta. Igual hay una tarifa especial para estudiantes. Porque vos no la podés controlar a la oferta. Por el lado de la oferta, vos no podés... Ahora, si yo a vos te doy, le doy a Lourdes, le doy a ella, y te doy a vos, y te lo pongo en la tarjeta SUBE, te llega a vos. No hay ningún intermediario. Para entender la tarifa de transporte en la Argentina, 80% pone el Estado, 20% paga. Y 20% pagás vos. 80%, calcularle más o menos 70, 80, hay algunos números que dicen 60, 40, pero no. Es más o menos 80, 20. Entonces vos decís, ¿y quién se favorece? ¿Sabés lo que pasa, Carlito, esto? Es cultural. Acá forma parte de una verdadera batalla cultural. Pero, pará, dejame esto. Tenemos un PBI de subsidio en 20 años. ¿Somos más pobres o más ricos? Más pobres. Más pobres. Le dimos plata diestra y siniestra a las organizaciones sociales subsidiando la pobreza. ¿Somos más pobres o más ricos? Son más pobres. Más pobres. Controlamos los precios, ¿sí o no? Sí. Controlamos los precios y emitimos monedas. Tenemos más inflación. ¿Somos más pobres o más ricos? Son más pobres y tenemos más inflación. Somos más pobres. Hablamos de la pobreza en vez de hablar de la riqueza. ¿Somos más pobres o más ricos? Más pobres. Más pobres. Tenemos que hablar de la riqueza, no de la pobreza. Este es el tema estructural, el modelo. Y ahí está el punto. Ayer hablaba Santi Maratea en el programa de Luis Novaresio. Programón. El mejor entrevistador del país. ¿Sabés lo que dijo Santi Maratea? Banco al peluca, dijo, ¿no? Banco al peluca. Sí, pero él dijo, y que lo dicen los jóvenes, acá nadie se da cuenta que hay un cambio de época. Claro. Acá hay un cambio de época. La está viendo Maratea. La está viendo. Acá hay un cambio de época. Acá está la idea de que vos, vuelvo a repetir, no podés subsidiar más. Y además es un país pobre. O sea, porque, ¿cuál es lo que dice Javier Milei? Sí. No hay plata. Entonces, si yo no tengo plata, si yo no tengo plata, ¿cómo voy a subsidiar el transporte? ¿Cómo voy a subsidiar a las organizaciones sociales? No tengo plata. Por un puntito, Carlito, me está llamando Pablito Corzo. Es la Secretaría de Trabajo, ¿no? Vamos a llamar a la dependencia. A ver si se resuelve o no este conflicto que lleva más de 15 horas, ¿no? ¿Qué haces, Corzo? Bienvenido, buenas tardes. Sí, casi 7 horas. ¿Cómo te va, Esteban? Muy buenas tardes. Casi 17 horas, puedo decirles. Desde la hora cero empezó este conflicto vinculado al transporte público, a los colectivos en el AMBA. Y hablando de números, ¿no? Ya llegamos casi dos horas de reunión entre las diferentes cámaras empresariales y los representantes de la UTA. Dato no menor, Esteban Lourdes, también buenas tardes. Es que llegaron dos horas más tarde los representantes de la UTA. Claro, venían en bondi y había paro. Claro, está bien, y tienes razón. Claro. Tenían que tomar el bondi y hay paro. Llegaron tarde, no había colectivo, justamente. Claro, tenía que caminar y después tomó el sal. 120 minutos tarde llegaron. Qué bárbaro. Claro, como si el conflicto no fuese menor, ¿no? Mientras tanto, muchos millones de pasajeros, casi 9 millones de pasajeros como rehenes, esperando. Dos horas de reunión que estaba prevista, 12 y media. Empezó 14.30 y te digo, un anticipo, las negociaciones están trabadas, están empastadas. Esperemos que haya una definición, teniendo en cuenta que cerca de las 5 o 6 de la tarde comienza la hora pico de regreso a casa. Muchos no salieron a trabajar. Claro, pero pará, Pablito. Los que pudieron hacerlo quieren volver. Estamos a 20 minutos a las 5, ¿no? ¿Veo bien? Sí. 20 minutos a las 5 de la tarde. Vamos a suponer que salen en un ratito y dicen que se resolvió el problema. A las 6 no tenés el bondi en Constitución. No es que es inmediato esto. No, claro, claro. Tarda, es una maquinaria que tarda. ¿No? Desde que sale de la cabecera hasta que llega. Hay una logística, es un tema operativo. Digamos que... Claro, son casi dos horas, algunos tramos de trayecto son casi dos horas. Me dice Gustavo que siempre vive cargando la suba de nuestro productor. Está el día perdido, y es cierto. Bueno, salvo para los laburantes. A ver, a ver, ¿qué pasa ahí atrás? A ver. Ah, no, no, es un... Sí, pero muchos tuvieron que laburar por más allá que no tuvieran colectivo. Perdón, Pablito, abrieron la puerta, pensé que... ¿Quién está encabezando la reunión por parte del gobierno? No, porque es la dependencia de relaciones laborales. ¿Quién está? ¿Está el secretario de transporte? Hay emisarios de la Secretaría de Transporte. No, no, no está Franco Mojeta, no está, pero hay emisarios del gobierno, porque fueron los que intercedieron, a men de que se trata de una relación entre partes, ¿no? Pero, ¿cómo no está? Yo no estoy responsabilizando al gobierno directo esto. Pero el secretario de transporte... ¿Hay paro de transporte y el secretario de transporte no está? No entiendo nada. Epa, ahí vuelvo. Ahí vuelvo, ahí vuelvo. Habló de un paro exorsivo el propio Mojeta. Sí, sí, ya sé, por andar en la reunión, viejo. Yo no conozco a Mojeta, debe la vuelta.